Ahorita venimos saliendo de una empresa sobre un trámite IMEX. Para los que no sepan, el IMEX viene siendo un programa para la industria maquiladora. Ha tenido varios nombres, se ha transformado ese tipo de trámite. Ahora es el programa IMEX para la industria exportadora. Y todos esos trámites requieren una fe de hechos. Esta fe de hechos puede ser realizada por FEDATAREPÚBLICO. Y nosotros como corredores públicos podemos realizar este tipo de fe de hechos para que las empresas puedan obtener su autorización como maquiladoras, IMEX.